porque la diversidad es vista mal por los poderes que se llaman democráticos del mundo que no son más sino poderes del capital de la codicia y la diversidad les ataca al alma porque el capital es una sola cosa codicia vuelta y transformada en dinero el himno cuando se está en una cultura que tiene una lengua diferente debe cantarse en su lengua porque si no es una imposición imperial de origen hispano en tierra colombiana y nosotros con el perdón del rey actual sacamos el rey aquí porque somos república y así se fundó colombia y tenemos que recordar los pilares fundamentales de nuestra propia creación porque si no perdemos el destino perdemos el alma propia nuestro origen latino pues viene del mediterráneo Alejo Carpentier nombre en francés pero cubano en una Cuba hermosísima también porque ellos pudieron fusionar quizás como ninguno el mar caribe y el mar caribe y el mediterráneo discusión que tengo aquí planteada con el ministro de cultura porque nosotros somos una variedad de pueblos en una misma sangre y tenemos latinos y no podemos olvidarlo mal haríamos con ello por eso nuestra alma vibra en el mar mediterráneo no toca no tanto en el norte de Europa y podemos comprender el renacimiento y lo italiano yo tengo algo de eso podemos comprender la España terca y bravía y su propia diversidad que dictadores y fascistas quisieron silenciar y sus idiomas ahora brillan no sin problemas como siempre y como demócrata radical pude entender que la diversidad no se mata no se oculta, no se censura sino que se hace visible porque es nuestra gran riqueza por eso los 500 años de Santa Marta que se está conmemorando ese evento de Santa Marta tiene que ser el encuentro del Caribe y el Mediterráneo porque Santa Marta no puede seguir gobernada por monárquicos que no quisieron a Bolívar y él murió ahí pero el sueño emancipador no murió con él envenenado o no el sueño emancipador sigue cabalgando ya ha llegado al Mediterráneo y por eso hubo una guerra republicana en España y por eso los partisanos italianos cantaron la vela que nuestra derecha colombiana no tiene ni idea qué significa y la cantan también pero bueno vinieron a conocer la tierra de la libertad porque sabían allá en su alma que los obreros revolucionarios que luchaban contra el fascismo en España, en Italia, en Grecia tenían aquí una patria propia no les cerramos las puertas libres también caloparon en nuestras tierras y los recibimos y los querimos y nos enseñaron de revoluciones revoluciones se enseñaron en el mar Caribe los barcos que llegaban aquí los traían y no podemos negar esa historia porque nos negamos a nosotros mismos venían árabes resistentes en las carabelas de Colón los trataban como esclavos porque dice que los habían vencido el CIT el CIT es lo contrario de Bolívar es un conquistador y un avasallador y me disculpa España que se lo diga hace parte de su historia y se respeta como la historia de otro pueblo pero creyó que España tenía que ser evangelizada y que la cruz y la España debían ser imperio y destruyeron hasta el último ejército árabe civilizatorio en Europa los europeos creen que son superiores su raza aria cree que es la raza superior y no puede admitir en su propia historia que pueblos ajenos a Europa civilizaron los pueblos europeos no por la vía de la guerra sino por la vía del entendimiento quizás Alejandro Magno entendió eso a pesar de ser un guerrero joven ahí está su enigma por eso hoy lo admiramos no por lo guerrero de llegar hasta la India desde Macedonia sino porque podía entender las otras culturas y las estudiaba y hasta su amor entregó no solo a los hombres sino a una mujer extranjera la gran enseñanza Europa que no ha entendido por eso arrasaron con la civilización árabe y nos quedan palabras los costeños nosotros decimos ajá y no nos preguntamos de dónde viene esa palabra ajá economía lingüística porque la usamos para expresarnos de formas diferentes y nos sirve para todo es chévere ajá pero ajá es una palabra árabe ¿cómo llegó a la costa caribe continental colombiana esa palabra? no nos hemos puesto a investigar no lo trajeron los árabes recientes de las migraciones del levante palestinos que les decimos turcos porque no entendimos que los árabes eran subyugados como en España por un imperio turco pero eran árabes y son árabes y por eso el pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano se solidariza con los bebés de Gaza y no nos entienden los que se creen arios de mentiras en la prensa en los opinadores o pueden ser arios porque también aceptamos que el ario es una cultura o ha construido una cultura incluso sublime que no podemos negar cuando vimos a Beethoven o a Wagner que era el inspirador de Hitler pero Wagner no sabía del fascismo porque es sublime lo podemos escuchar en toda Colombia y no se puede prohibir como hizo Mao con los violines en China que ahora son los mejores en tocar el violín nosotros necesitamos tenemos que entendernos como un encuentro de civilizaciones quizás los chinos de hoy tienen razón cuando plantean un diálogo de civilizaciones nosotros somos una la civilización de la diversidad las consenos producen una palabra que a mí no me gusta raza porque la raza no existe es un invento ario para pensarse superiores pero él construyó la palabra la raza cósmica yo diría que somos la etnia cósmica inversa por definición por eso el evento de Santa Marta debe reflejar eso lo mejor de las culturas mediterráneas y caribeñas juntas por eso he invitado a pues a Silvio Rodríguez que siempre me acompañó durante mi vida porque me parece un cantor eximio como escritor eximio fue Alejo Carpentiero Gabriel García Márquez y otros porque sabe contar la historia de un encuentro cultural en la forma de las bailarinas en la forma del arte en la forma de las palabras al final en la forma de las acciones el gran encuentro entre el Mediterráneo sublime civilizatorio indudablemente tanto en el norte de África como en el Medio Oriente como en Europa latinos descendientes del Imperio Romano pero no somos imperiales somos resistentes por eso llegaron los árabes en esa caravela y nosotros los costeños del Pacífico colombiano casi que exclusivamente tenemos en nuestra sangre inicial el pueblo árabe la civilización de Córdoba el califato de Córdoba pero como resistentes porque tuvieron que volverse cristianos a la fuerza porque tuvieron que olvidar los libros a la fuerza porque el SID simbólico lo ordenaba y vinieron aquí a nuestras tierras a bailar la cumbia y a entendernos y nos cruzamos y somos en parte árabes debe ser cierta ignorancia de la diversidad de Colombia pero estando en San Vicente y Granadinas Bolívar recorría todas estas islas huyendo porque era un emancipador y llegó a Jamaica y escribió algo hermosísimo para el futuro que se olvida porque ya no se aprende historia en los colegios he podido Santos lo hizo por ley que se enseñe la historia de nuevo y nada los alcaldes les importa un comino que la nación está entregando dinero para enseñar la historia y al no aprenderse la historia César Gaviria prohibió la historia de los colegios ahora veo a mi ley prohibiendo los libros en las bibliotecas como Hitler como Franco como los fascistas del mundo olvidando una gran enseñanza en el mundo cuando quemen los libros en las hogueras después quemarán los seres humanos el pueblo argentino lo sabe en su propia piel porque los fascistas quemaron a sus hijos desapareciéndolos torturándolos Pepe Mujica en el Uruguay es una víctima de ello yo también lo fui más corto más suave y ahora lo vamos a condecorar por ello pero es que el que quema libros es lo mismo que el que prohíbe los libros cualquiera que sea bueno mano un libro es parte de la historia cultural de la humanidad y prohibir un libro es cerrar la historia de la humanidad para repetir sus peores pasos el genocidio la muerte de los rebeldes la muerte de las mujeres libres en Europa quemadas como brujas la muerte del pueblo trabajador condenado a los campos de concentración que no solo fueron los judíos sino también los socialistas los comunistas los gitanos los homosexuales los que pensaban diferente por eso Einstein tenía que irse de Alemania quizás el mejor hombre alemán en los últimos tiempos y América era una tierra de esclavitud esclavos por doquier traídos a la fuerza en uno de los peores hechos cometidos por los arios europeos algunos se salvaron pero franceses los mismos franceses de la revolución catalanes en el norte de África españoles del sí campeador conquistadores y otros como los portugueses etcétera trajeron a la fuerza pueblos diversos que por su piel diferente por su canción diferente por su manera de entender el mundo diferente consideraron que eran inferiores y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido laborista en el gobierno que debería representar las banderas de la igualdad de la libertad no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores y por eso ponen una visa no porque hicieron trampa algunos que la mayoría no lo hizo sino porque nos consideran mentalmente inferiores y entonces es pecado que el presidente les tenga que decir si me hacen eso a los colombianos ustedes también tienen que poner una visa mala palabra porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más y todos deberíamos caminar por el mundo con la más absoluta libertad y los arios que se creen superiores entonces ahora eligen presidentes herederos de Hitler de energía oscura es así que se creen con el derecho de decirle a un pueblo diferente que se van de sus tierras cuando ellos mismos fueron inmigrantes y los pueblos que habían antes los recibieron con las manos abiertas y los brazos como muchos de nuestros indígenas antes de conocer que el que abrazaban era un bárbaro y no sabía de su cultura como los palestinos abrazaron a los israelíes que venían huyendo del genocidio de los arios europeos de los que ordenaban el campo de concentración al diferente porque eran superiores y el diferente tenía que morir en masa en un genocidio y que tristeza ver a esos israelíes hoy con las banderas de Hitler matando bebés como eran los Herodes olvidando las palabras sagradas porque se cree en el pueblo elegido de Dios y aunque eso se lee en la Biblia Dios no dice que es Israel Dios no dice que es el pueblo ario el pueblo elegido no es Trump no es Netanyahu mentiras poder de la riqueza financiera tratando de ocultar su barbarie su brutalidad y su genocidio sobre los pueblos que consideran inferiores en Gaza no atacan por razones históricas un pueblo que es semita de acuerdo a la Biblia en Gaza nos atacan a todos nosotros a América Latina a África al mundo árabe a la India y a la China porque no somos completamente de su sangre ni pensamos como ellos somos diferentes y por eso me parece como decía Zapata que si son muy inferiores mentalmente los que creen que no tenemos el derecho a ser dignos a levantarnos como Bolívar como los comuneros y decirles ustedes no tienen el derecho porque somos seres humanos iguales libres ustedes y se habla de tú a tú y no nos arrodillamos no somos un pueblo inferior en nuestra cabeza no puede existir ni en nuestro corazón ese tipo de colonialismo ventar que es propio del que se quiere seguir siendo esclavo miliano Zapata el campesino lanzó una frase absolutamente sabia que no se enseñó en ninguna universidad si quieres seguir siendo gusano no protestes porque te pisan nosotros somos águinas jaguares diría Afránio Parra en nuestra tierra andina todo camino diferente no es más que el camino del rey del sin campeador de los que mataron a Bolívar y destruyeron el sueño de democracia en Colombia fue alguna vez esclavo el pueblo de San Andrés por tener la piel oscura en su etnia raizal creemos que todo de piel oscura fue esclavo y aún mucha gente de la oligarquía blanca hispana en Bogotá Santa Fe de Bogotá les gusta que les digan no se creen latinoamericanos se creen descendientes del CIT y ponen a Franco en las en las salas yo viví eso en Zipaquirá pero que pena decirle a los señoritos de Bogotá a los mismos que se burlaban de Bolívar porque tenía la piel oscura y era de Venezuela entonces ¡uy! ¡uy! venezolano decían los niños ricos de Santa Fe de Bogotá y lo sacaron para morirse casi lo matan la costumbre de matar al diferente asesinos que siguió por toda la historia de Colombia y nos ha matado por millones en violencias en donde nos hacen matar entre nosotros mismos y no saben que es la palabra paz no saben que es la palabra cultura en sus haciendas cantaban el himno de Hitler ni siquiera la joveneza ni siquiera son manos de frente al sol no se queden o franquistas porque no se creían latinos sino ingleses y alemanes y franceses porque eso si les gustaba ahora se creen mayamienses y cantan la música de los traquetes pues vuelvo al tema fue esclavo el pueblo de San Andrés alguna vez veamos el origen veamos el origen puedo estar equivocado pero me encontré en San Vicente y Granadinas con el presidente de ese país es la primera isla más lejana del Caribe yendo hacia Europa por tanto los españoles venían y se encontraban de primeras con esa isla y allí llegaban era un puerto y la isla era indígena como toda la tierra de ahí no sé la cultura pero los esclavos que traían en los barcos antes de entrar a América muchos y muchas se lanzaron al mar antes de ser esclavos en un último hito de esperanza y muchos pasando cerca de San Vicente y Granadinas llegaban a la playa libres y los pueblos indígenas jamás los esclavizaron en los idios se vuelven de nuevo como los conquistadores españoles y se les olvida la palabra libertad este gobierno no puede ser así por la codicia de los poderosos del mundo que piensan más en poner visas que piensan más en dejar morir niños en el mar Mediterráneo allí donde se creó la palabra democracia por los griegos allí está una de las fosas más grandes del mundo quizás la más llena de migrantes árabes y africanos queriendo llegar a Europa porque en sus tierras ya no hay agua porque en sus tierras hay petróleo o quizás alguna riqueza natural como el petróleo que trae atrae la codicia europea como la del CIT y mata y invade y tira bombas y destruye culturas igual que el rey de España en ese entonces y acaba pueblos y ha invadido solo pueblos árabes porque no les gustan los árabes y no son capaces de entenderse con el diferente y creen que son superiores a alguien sobre los árabes que crearon el álgebra y la ciencia igual que los griegos y destruyen pueblos y después se asustan de que se quemen casas y carros en las ciudades europeas por los jóvenes árabes que ya no son de donde son porque al ser colonizados por los arios europeos se fueron hacia los colonizadores nacieron allí y al nacer allí de donde son no los reconoce el imperio como suyo porque son diferentes y ya no tienen nada que ver con su país de origen aún Bogotá tiene calles con nombre de conquistador que eran asesinos y genocidas como se homenajean genocidas como Gonzalo Jiménez de Quesada el cid campeador pues homenajeamos a los esclavistas y a los asesinos y no al pueblo por eso la santa inquisición el palacio de la santa inquisición de Cartagena ahora se llama Bencos Biojo porque fue el primer libertador de América el primero en construir un territorio libre en América y lo olvidamos en nuestra historia su naturaleza no está a matar como Caín Abel sino somos Abeles que hemos nos han conducido a la fuerza a ser Caín por la codicia como el cid campeador en sus conquistadores que siguieron por el mar o como Hitler desde Europa ordenando la muerte de los diferentes o como quienes desde un computador están matando 20 mil niños en Gaza y el poder europeo se le olvidó que es la democracia y llamándose así demócratas aplauden a Herodes y no defienden a los bebés a la vida y nos vienen aquí a enseñar democracia Latinoamérica es más democrática que Europa porque superamos al maestro como lo entendió Bolívar cuando vio a Napoleón coronarse y él no quiso coronarse así se lo dijeran prefirió morirse antes que ser un monarca y murió como es libre republicano demócrata radical que venía a emancipar a los negros y a los pueblos oprimidos porque era el libertador y la y la y la y la la